hola amigos como estamos sean bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal esta vez de blockchain vamos a seguir con la partida bajo y hoy toca entrar al castillo de al castillo no ves el nombre del castillo rayos por último es el castillo de drácula saben cuáles bueno vamos allá esperemos que cargue si los juegos modernos tienen pantalla de carga por ejemplo forna y tiene pantallas de carga así que no me vengan a alegar los juegos modernos tienen que tener pantallas de carga a esta empresa tiene pantalla de carga a mí no me critiquen playstation 5 vamos a ver cuánto si tiene pantalla de carga o no tiene pantalla de carga la maldita playstation 5 veamos las armas me voy con la espada pero la espadita antes de la chota nos vemos en la entrada del castillo bueno chicos aquí vamos llegando al castillo los cuervos se escuchan por ambos autífonos se escucha espectacular pero no tan espectacular como el espectacular hombre araño pero no se escucha espectacular como el espectáculo se escucha espectacular como el espectáculo en que me desenfoco totalmente en lo que es el gameplay maldita vamos allí jaja estoy escuchando música aparte de estar grabando el audio y estar grabando el juego obviamente si yo funciono con música aparte la música del juego me gusta pero también me gusta escuchar mi música conseguí esta hacha en una parte oculta por eso que se consiguió una moneda de 8 bits y la moneda de 8 bits la intercambio por esta hacha llevo una hacha que hace daño de 8 bits y vamos a curarnos listo listo vamos a marcar todos los debas listo vamos a ir y vamos a ir y vamos a seguir matando a estos demonios vamos a llegar hasta el primer jefe del castillo y después nos vamos a ir y después nos vamos a ir y vamos a llegar hasta el primer jefe del castillo y después nos vamos a terminar el video como es un juego largo entre comillas yo lo voy a extender lo que sea lo más posible les voy a decir un secreto me faltan dos capítulos y termino la serie de Minecraft se acaba que sería matar al Wither y matar al dragón ya que por qué mato primero al Wither y después al dragón simple porque el Wither no te entrega la chingadera del nether la estrella del inframundo para ser el faro obviamente voy a ser el beacon y después del beacon voy a ir de inmediato a matar al dragón ¿por qué? simple porque el dragón te entrega los créditos y eso es el final obviamente el Wither lo hubiese hecho así como wow un capítulo extra pero voy a tener el beacon primero porque después de que mate al dragón no voy a volver a ese mapa eso que es como una tina de sangre eso se obtiene después con un jefe oh no ahora me voy a callar que sería él se llama Alfred el personaje pero yo le digo Alfredo o el viejo Alfredo también Alfredo gordo fredo pero no gordo es delgado un gordo blanco fredo ya me cayó Alfredo ¿Por qué estás aquí? Johannes esa fulga de un aprendizaje tienes mucho que explicar todo eso es en el pasado no estaré defendiendo mis actividades a ti ¿No lo merezco? suficiente niño estoy aquí por el libro ¿Qué estás hablando? si no ya sabes si no ya sabes entonces nos mantuvimos así ah Alfredo ¿Cómo estás todavía vivo? ¿Qué pensabas de venir aquí? ¿Puedes responder a mi pregunta primero? todo lo que importa es que estoy vivo ¿Puedes venir aquí para el libro? ¿El libro? ¿El Libro Locaya? No hay un error no deje no me daré ningún no me dejaré touch en esa tomba pero yo no es niña no inclusive ustedes no deberías tocarlo ¿no tienes que decirte algo? No tengo tiempo para discutir con ti. Solo espero que seas sabroso para no llegar a mi camino. ¿Qué? Sabes bien que mi poder exige tus poderes. Puedes, Miriam, y si... He llegado aquí porque algo no se siente correcto, pero no esperaba a él. Duhannis, ¿qué es el Libre Logiath? Es... Es un libro que la Alchemy Guild, una vez que la Alchemy, la Alchemy, lo usó para llevar la Calamidad hace diez años. Y el cristal de Shardbinder se actuó como un tipo de catalypto. Un libro así, ¿no? Sé. Alfred debe tratar de restaurar la Alchemy Guild a poder, pero no podemos dejar que él le damos manos en el Libre Logiath. Dice que Chieple lo tuvo. De acuerdo. De acuerdo a la situación en la que estamos viviendo. Debería haber tomado las manos después de sobrevivir el sacrificio. Así que ahora tengo que parar a Alfre también. No. Vamos a enfocarnos en Jiebel. Si podemos llegar a él y al libro antes de que Alfre lo hacemos, vamos a matar dos perros con una pierna. Buen punto. Bien. ¿Estás bien? Dominique puede saber lo que hacer sobre Alfre en la meantime. Voy a volver a la ciudad y ver lo que tiene que decir. Bueno, ahí te vas Johannes al fin. Un personaje que no hace nada. Está así como de relleno. Así como. Oh, gracias. Te ha ayudado bastante Miriam. Lo único que hace es mejorar mis fragmentos y hacer las armas. Yo cocino. Yo soy la que se encarga de todo. Otro puto. Sí. Tenemos pociones para que Miriam se cure. Y comida. ¿Y quién cocina? Muy bien. Porque en esa época las mujeres tenían que cocinar. Malditos. Sí, Guaripolo. El personaje favorito de los niños de 31 minutos. No, no me sale. Ojo. Me duele la garganta. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sentimos fuego potente con tanto tipo planta. Tenemos Meloveta tipo planta. Ya me dijo con esa broma que después van a venir los fans de Folabor y me van a decir. Oye, aparte de copiarte el saludo. Ahora andas molestando con lo de Meloveta tipo planta. Yo también sigo a Folabor 03. No son los únicos idiotas. Vamos a ir contra el primer tipo. Y ya verán quién es. El juego tiene audios en japonés, pero me gusta más los audios en inglés. No tienes una mano gigante. Una cosa locura y locura que uno podría hacer. No tiene sentido. Vamos a sacar lo que hay después. Hombre, bien, subimos de nivel. Una bala. Bueno, era la armadura de este otro. Me quedo con esta. Mientras tanto. Hay armas que son mejores. Hay que leer todos los libros posibles. Para después no... No volverse y demás. Oh, la luna está roja. Si tuviéramos unas armas en especial. Podríamos irnos de inmediato al jefe final. Oh, miren. Una cosa para subir de vida. ¿Qué? Oh. 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 Ah, no. Sufre, pero a la vez le gusta meterse cristales. Por el cuerpo. ¿Soy yo o soy normal? Me daba esos arquerosos piranas. Ah. Ya. Llegamos. A un lugar. Muy lugar. Muy lugar. Muy lugaroso. Si. Vamos a cruzar esta puerta. Vamos a marcar las demás cosas. Voy a ponerme los fragmentos necesarios. Y vamos a avanzar. Volver. No se me olvidan hay que hacerla las puertas del jefe. Por eso es un lugar. Esto me olvidó, me va a votar. Ya muérete. Si lo fallo aquí abajo. Hay un... Cerebro control. Maddiación, maldito perro. me hiciste el daño un teletransportador bien eso me servirá en caso de que necesite ir a comprar posiciones va arriba hay un punto en el mercado vamos a guardar un chandagundas que te educudas muérete puerta de jefe me quedare callado stop right there me mató dos veces este maldito así que voy por posiciones y vuelvo de inmediato bueno ya regresando de haber comprado las posiciones si la carta que ven está mal escrito en inglés disculpen mucho pero digamos que me cansé de editar mucho otra cosa así que ya verán que es cuando lleguemos los 200 suscriptores yo ya tengo un video pensado y que hace que hacer compré una espada para ver como la utilizaba pero no me gusta mucho me voy a quedar con el hacha con esta misma listo muérete bien ahora voy contra ti sangetsu el pinche sangetsuto les gustó así lo de megaman así de dejar las muertes para el final para que no vean tanto y después digan ¡ajajaja! se murió por pendejo así que compré pociones, compré ether, compré todo un poco Cuando Cuando vean las muertes Tejé una curiosidad Porque lo había grabado Pero dije Mejor lo dejo para el final Y ahí sabrán Por qué me gusta Que las voces Más en inglés Que en Dos pociones Dónde te Listo Ya Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Está cambiando Con fuego Maldición Si esta canción De fuego Va de fuego Nada que ver De jefes Es buena Imagínense A ver después De la otra versión Que hay Ahí está Guardia Oh man Encima no la atine Ya Ya Maldición 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 Me tome esa poción Me queda la última Si hubiese tomado Las dos pociones A lo mejor Hubiese muerto Claro Seguro Hay que darle Vamos 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 Miriam Pero sí que puedes No sé por qué Le hablo al juego Si es un juego Pero Bien 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 Ya me quedaré callado Para la cena Zangetsu Si te gustó Si te gustó Si te gustó Tu vida Confio en ti, Miriam. Y nada que nadie dice que podría ser esa confianza. Ah, bueno, tienes mis gracias. Es muy bueno. Zangetsu es un luchador de demonio de una tierra muy cerca del norte, en el tumulto de una década de un año. Quizás aún más. Los demonios lo robaron de todo lo que le ha hecho, y él ha despejado todo lo que ha hecho con ellos. Su fuerza, por lo tanto, es segunda a ninguna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.